Hola que tal a todos, yo soy Magro Lino y estamos en un nuevo, miramos Final Space, estoy en una especie de maratón, acabo de ver Swamp Thing y Death Note, así que voy a terminar con Final Space, el último video de la semana, espero que puedan ver todo esto hoy sábado, voy a hacer lo imposible para que puedan ver esto todo, 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 todo el sábado, así después ya el lunes descanso y el lunes arrancamos con otra nueva semana, ¿dije el lunes descanso o el domingo descanso? El domingo descanso, el lunes nueva semana, bueno, nueva semana con el episodio 40 de Full Metal Alchemist Brotherhood, que están todos bastante ansiosos con eso, así que yo también, todavía no lo pude ver, probablemente lo vea mañana, domingo, que ese descanso es descanso de edición, no descanso de realidad, porque probablemente me convenga grabar el domingo, porque el lunes además vuelve Big Little Lies, que voy a hacer las reacciones y reviews de esta serie de HBO, que a mí personalmente me fascinó, una de las mejores series que tuvimos el año pasado fue, o el ante año pasado, ya me olvidé, pero la verdad es que excelente serie Big Little Lies, véanla si no la vieron, vuelve mañana, domingo, y además también vuelve con Meryl Streep, así que va a estar bastante interesante la nueva temporada, tengo miedo de hallarle a Meryl, porque va a ser la madre de Alex Skargard, así que nada, nada, eso. Bueno, nada, Final Space. La semana pasada en Final Space tuvimos un episodio muy copado en el que Quinn conoció al resto de la gang, pero que además también tuvimos un montón de momentos, así como con viajes en el tiempo, que están así como medio rompiéndome el cerebro, también tuvimos un poco de ayuda y señales sobre a Bocatito, así que vamos a ir a buscarlo, imagino. Tuvimos a Hugh y al resto de la gang bancando a Gary, ¿no? Que Quinn lo quería dejar morir y como que ellos dijeron, no, vamos a salvar a Gary y eso es lo que vamos a hacer, así que nada, voy a ver en un nuevo episodio, acabo de darle play en Netflix y puse saltar introducción, así que me va a costar muchísimo editar esto, porque después tengo que encajar todo y si me olvido que no tengo que sacar la introducción, me olvido de esas cosas. Gary, tienes 5 minutos de oxígeno. Se le cortó el oxígeno, yo me tiré dentro también, o sea, hasta la saga me mandé una cagada, me mandé toda la cagada del mundo. Eso nunca va a suceder entre nosotros, nunca. Eso fue muy corto, y claro. Vamos, Gwen, ¿por qué me darías una oportunidad? Tú empersonaste a un miembro de la Guardia Infinity Guard y sacaste a 92 cruisadores de Imperium, eso no inspira mucho de confianza. Pero creo que esta cosa preciosa que tenemos entre nosotros no va a funcionar, estoy desculpado. ¿No te rompiste conmigo? Gwen, ya está terminado. ¿Qué tal, Gary, por favor? ¿Quién necesita la pasión a la red Infinity Guard? ¿Cómo sabías? ¿Cómo sabía? ¿Estoy siempre escuchando? ¿Verdad? ¿Puedo parar eso, como, de inmediato? ¿Puedo? ¿No, no, no puedo. Es peor que Gary, ¿verdad? Ahí está, zoom in. Tú te dijiste a la Guardia Infinity Guard esto, y no escucharon, y quieren arrestarte. Son total malos, chicos. Ese olor que viene de la cocina de la Guardia Infinity Guard, un pequeño plástico que llamo corrupción. La Guardia Infinity Guard no es corrupción. ¿Qué es eso? La energía plasmática está tirando de ese planeta directamente a la brecha. Si el láser continúa, la brecha se ampliará y la tierra se consumirá. En esta lo banco. Lo banco. El momento en que se rompimos, esa derecha se volvió a El Capitán. Hugh, ¿cómo llegamos a la superficie? Con la fina de la Capitán. ¡Vamos! ¡Qué tarrado! ¡Hey Gary, por favor! ¡Qué mucha mierda la nave! ¡Buenas noticias! Si este es el lugar correcto, ¡estamos aquí! ¡Qué tarrado dice tu tío! ¡Por favor! ¡Está bastante ciega igual! ¡Está bastante ciega igual! ¡Esa no es Quinn! ¡Esa no es Quinn! ¡Dame darles algún consejo, hermano! ¡Sí! ¡Qué tarrado! ¡Me gusta que Avocado se haya metido también en la estupidez! ¡Oh, para comerlo! ¡Oh, fuck! ¡Pero, fuck! ¡I got your back, Mooncake! ¡Ave! ¡Ave, fuck! ¡Ave, fuck! ¡Ave, fuck! ¡Ave, fuck! ¡Ave, fuck! ¡Ave, fuck! Está absorbiendo algo ¿Qué está agrandándolo a propósito? ¡Uy! ¡Uy! ¡Mirá! ¡Tiene como clones! ¡Mirá! 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 y no habrá más muerte. Eso es porque no habrá más vida. A primera, pero no a segunda. Y no me empezaron a la tercera. De todas formas, Quinn, te deberíamos agradecerte. ¿Qué? Estás escribiendo en una barnaque y nos permitió finalmente romper las barreras de la quinta y romper este universo. Así que lo ves. Esto es todo tu trabajo. Haz mucho tiempo. Procesando información en la cabeza. Eso es Fire Space, entonces. En teoría, si tuviesen al bichito este, a Mooncake, podrían hacerlo sin las armas, ¿no? ¿Estás louco? ¡Sí, dispara el láser! ¡Suscríbete el láser! ¡Suscríbete el láser! ¡Suscríbete el láser! ¡Suscríbete el láser! ¡Uh! Destruyó un planeta entero. Fue una luna, eso parecía, ¿no? ¡No! ¡Hasta morir! ¡No si me confías. me. I'm sorry. I can't. I think you can. Okay. Okay. And don't worry. I have one of these. Why would they connect the nerve endings to my robot hand? Y para que se mueva, tada. Pero... These are my coordinates. Come find me. I mean, at your leisure, but like, for me, preferably fast. That'd be great. And send. You did it. You did it. You did it. You sent your father and moon cake right to me. No, 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 no. No good guys left. Yes, there are. Who? Us. Chocolate. Healthy people trust. We need more of that, not less. But... how can I? You begin right here. With this guy. We're the good guys now. Okay, then. Us. Yeah. Us. Okay, well, me parece que igual estamos viendo mucho de Star Wars, ¿no? Tenemos como esta especie de clones, que no son clones porque obviamente son personas abajo de cascos. Tenemos a un Lord Comandante como destruyendo todo lo que podría ser la galaxia, ¿no? Como teniendo a todos bajo su poder. Tenemos también esta posibilidad que él tiene de poder usar la fuerza a través de hologramas. O sea, realmente es bastante poderoso y me hace recordar mucho a... Bueno, nada. Star Wars quizás es una especie de parodia, podría ser. Igual es como que tiene otras cosas también, como viajes en el tiempo. Tiene un montón de cosas que no son Star Wars, pero es como que nada, se ve mucho de Star Wars ahí. Pero bueno, básicamente Star Wars es así como un gran hito en lo que es el sci-fi. Podría haber un poco de así de... ¿Cómo se llama? De amor a este universo, ¿no? Que se creó hace muchísimo tiempo de la mano de George Lucas. Bueno, nada. Final Space. En este episodio tuvimos... Nada, viajes en el tiempo. Por suerte eso medio que nos salvó un poquito. Pero tuvimos algunas cosas. Por ejemplo, sabemos la verdad, la galaxia está... Los guardianes de la galaxia están corruptos porque... Nada, llegaron a las manos del Lord Comandante. Un Lord Comandante que aparentemente les ofreció como... No más muerte. Y Quinn le dijo al... No va a haber más muerte. Y sí, porque no va a haber más vida por la cual vivir, ¿no? O sea, van a estar todos muertos. Y el chabón no le dijo, no, no se van a morir todos. Sino que le dijo, al principio sí, van a estar todos muertos, pero después... Así que no sabemos muy bien qué es lo que quiere el Lord Comandante. O sea, lo que quiere sí es ingresar a Final Space. Pero no sabemos muy bien qué significa eso. Porque aparentemente va a destruir la Tierra y va a destruir un montón de cosas por las cuales pase. Pero capaz el otro lado del Final Space es lo que importa. Por lo que pude entender, él quiere a Mooncake porque en teoría lo que él necesita es como mucha energía para poder despertar al Final Space. Y aparentemente Mooncake es como una especie de fuente de energía destructora, ¿no? Como constante. O sea, no necesita descansar. Sino que Mooncake podría, si es esclavizado, despertar a este coso mucho más rápido que un láser, ¿no? Así que me parece que para eso lo quiere. Para poder destruir esto y para poder llegar, ampliarlo y transformar que el Final Space llegue hacia donde tiene que llegar. Pero bueno, nada. Eso es lo que a mí me parece quizás a él un secreto mucho más mayor que ese y todavía no lo puedo ver. Pero por ahora lo que creo es eso, ¿no? Necesita Mooncake porque Mooncake y sus poderes podrían hacer que todo suceda mucho más rápido que lo que está sucediendo en estos momentos. Nada, la verdad es que todavía tengo que tratar de entender qué llevó a buenas personas a pasarse al lado oscuro de la fuerza. Porque la realidad es que no entiendo. O sea, no entiendo el concepto de Final Space. Básicamente porque los va a matar a todos. En principio sí, pero en tercer lugar, no sabemos qué pasa. O sea, se mueren y después como que vuelven a la vida o se mueren y las personas que sobrevivan a eso van a ser súper poderosas. A mí me parece que lo que quiere el Lord Comandante es como básicamente ser el más poderoso. Y si tiene que destruir una galaxia entera para eso, no le molestaría. Pero bueno, nada. Habrá que descubrirlo todo eso más adelante, ¿no? Nada, este episodio fue bastante importante para la generación de confianza entre Queen y el resto. Porque, nada, ella básicamente acaba de ver todo su mundo destruido en millones de pedazos. Y como que necesita poder recuperar eso. Y básicamente necesita como acercarse a un grupo de personas que realmente pueda confiar en ellas, ¿no? O sea, con el tema de Avocado me pasa que es como que no entiendo muy bien cómo es que pasó de ser un cazarreconfianzas a una buena persona. Siento que fue todo demasiado rápido. Pero, nada, ahora es básicamente uno de los buenos. Y eso es como, bueno, está bien. O sea, me copa. Me copa mucho. Pero es como que, nada, me pasa que la transformación de Avocado. O sea, nunca lo vimos tampoco malo, malo, malo. Lo único que estaba haciendo es cazando recompensas para poder recuperar a su hijo. Así que tampoco es que era malo, malo, malo. Pero, bueno, nada. Hablando de la recuperación de su hijo, Avocatito les dio la señal. Todos creíamos que había algo bueno ahí, pero no. Era el Lord Comandante atrayendo a Avocado y también a Mooncake a la base. Así que probablemente lo pueda mover otra vez y cagarlos otra vez. Pero, bueno, serán cosas que tendremos que ver más adelante. Con respecto a la confianza, que era un tema que estaba hablando antes y que me fui por las ramas hablando de Avocatito. Con respecto a la confianza, Quinn en este episodio, nada, empezó a confiar. Empezó a confiar y que si bien los resultados de Gary no son muy copados, como que siempre termina salvándose de casualidad. Pero, bueno, nada, es como que logró confiar. La verdad es que la relación de Gary y Quinn me parece muy simpática. Siento que en algún momento Quinn debería pegarle un par de bifes. Pero yo sé los peores de semana pasada, así que capaz es como que ya cruzaron esa línea y dice basta. En algún momento vas a entenderlo, no lo haces de mal tipo. Pero, bueno, nada. O te dicen que no es no y, bueno, no tenés que insistir tanto. Aunque sea con humor, me parece que es como ya en un momento se tiende un toque pesado, ¿no? O sea, no sé cómo hace Quinn para no pegarle. Porque realmente es como, para un poco, por favor, no seas tan goma, amigo. Pero, bueno, nada, la verdad es que es como que es, no es más de buenudo, no es de, 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 de garca, ¿no? Y de hijo de puta, es como, es bueno, está enamorado y es un tarado y no, no tiene maldad en lo que hace, sino que está tirando chistes con respecto a la relación de ellos que, nada, podría ser y que no va a ser. Es algo que por ahí sí sea, pero, bueno, nada, como no vimos nada de lo que tiene que ver con cuestiones de viajes en el tiempo, no puedo especular más al respecto, ya que nos quedamos exactamente en el mismo lugar que en la otra vez. Pero, nada, me parece que avanzó bastante la trama en este episodio, sigue avanzando mucho en los flashbacks de, o flash forward, la verdad es que no sé, no, es un flashback, porque el presente son los cinco minutos y vamos para atrás. O es un flash forward, no sé, no importa. Bueno, nada, en el presente, no, es un flash, flash, es un presente. Es un presente y lo que estamos viendo son flashbacks. En el presente del personaje, le quedan cinco minutos de vida y encima ahora se le liberó el oxígeno, así que se va a morir antes. Por ende, en el próximo episodio no, pero capaz en el capítulo que viene, tipo el capítulo 7, 8, ya debería estar muriéndose. Pero, bueno, nada, son cosas que veremos más adelante en la semana que viene, en el otro episodio de Friendly Space, que va a salir el viernes, les prometo que ese sí sale el viernes, pero, bueno, nada, me voy a ir. Si les gustó el video, probablemente compártanle, like, suscribanse, me pueden comentar abajo, en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales, acá al costadito. Y nos vemos la próxima en otro video, me voy a ir, pues se me está cayendo la escalera y se va a caer al piso y va a hacer mucho ruido, así que me voy. Chau, chau. Chau. Chau.